Hey Barbie Girl, aquí Mago, dedicándote una bachatica, jajaja, vámonos pa' la costa brava, yeah Tan bonita y andaba sola, dice que de un bobo no se enamora, ¿por qué? En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos a las tres, viva sin freno, lo bajé ante el suelo, ella, sexy Cuando camina todo alucina, no es mi vecina, yo le riego las flores, si te plantas no llores, te gusta el rosa, se pasea como una Barbie, con tacones altos y esa faldí Va a venirse a hacer timing Tócate, tócate, yo le cocino la carbonara, como una trufa y de la cara, no me creo que la encontrará, yeah En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos a las tres, viva sin freno, lo bajé ante el suelo Es que ella sabe que a ningún bobo le interesa, es una Barbie de los pies a la cabeza, se pone fina cuando se va pa' una fiesta Con mi seguro que hace el boom, boom, boom Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Hey DJ Bernardo, la nada está en la casa mami, Frankie DJ, yeah No seas tímida, no seas tímida, enséñame a bailar bachata, que no me acuerdo En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos a las tres, viva sin freno, lo bajé ante el suelo Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos a las tres, viva sin freno, lo bajé hasta el suelo Bailemos